Me llamo Jeff, Alejandro, mi pregunta es asociada con mi iglesia, esta grabación es para mostrar a las personas en mi iglesia como es posible hablar en el asunto de religión en el público, no solamente en la iglesia. Mi pregunta es universal, que quieres van a suceder después de muerte, porque todas las personas van a morir, y también no importa que crees, pero como has llegado a su posición en este asunto. Pues principalmente con mi familia en México, toda mi familia es católica, entonces pues toda mi familia cree en que cuando tu mueres hay dos opciones, o te quedas como un ángel, o tienes una reencarnación en alguna otra persona, o en alguna otra cosa. Oh, so, 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 opción es, opción uno es convertir en un ángel en cielo. Exacto. 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 Y la otra opción es reencarnación, no es infierno. No, no, a veces. Sí. A veces, un poco. Porque. Depende de las acciones que hayas hecho aquí, es como lo que puede suceder. Ok, so, 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 no crees en su iglesia, o su, no, no enseña que hay un, ¿cómo decir, un purgatorio? Ah, sí. Regularmente. So, 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 cuatro opciones. Sí. O sea, en la iglesia en la que, en la que yo estuve, era como muy abierta, en sí la iglesia católica en México es muy abierta, es lo que tú quieras creer está bien para ti, con eso tú estás en paz, solo no hagas cosas malas, y pues ayuda a los demás. Ok. Ok. So, la creencia de reencarnación es como un, ¿cómo se dice? Hinduism. Hinduism. So, la Biblia no dice que, la Biblia actualmente, la Biblia no dice que no hay una reencarnación después de muerte. Hay, 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 hay solo una, una día de juicio, y, y, todas las personas van a, hay, hay, solamente hay una muerte, una vida, una muerte, y una, um, día de juicio, por todas las personas, so, 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 la iglesia, so. So, ¿tú crees en la Biblia? Pues realmente nunca la, nunca la he leído. Ajá. ¿Nunca en su todo su vida? No, 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 no. Me regalaron una vez una, pero nunca la leí, y después me vine a vivir para acá, entonces todo eso, pues lo dejé allá, porque no podía traer muchas cosas. Ajá. Ajá. Pero no realmente, no, no soy mucho de religión. Y yo soy más como, en mi opinión, es como más, haz las cosas bien aquí, y si haces las cosas mal aquí, aquí mismo las vas a pagar. Ajá. 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 Ajá algo, ¿ok? So, muchas personas creen que, oh, soy una buena persona en comparación con otras personas, ¿sí? Pero la estándar de Dios no es otras personas, porque es posible que todas las personas son malos, ¿sí? ¿Cuál es la estándar? La estándar de Dios es, por ejemplo, los diez mandamientos. ¿Es usted familiar con estos? No recuerdo todos, pero sí tengo una idea. No robo, no matar, no robar, no matar, no envidias, no, sí. Sí, y no dice mentiras. No decir mentiras. ¿Has dicho algún mentiras en su vida? Sí, como todos. Sí, como todos. Ok, so, como todos es en comparación con otras personas, soy normal. Sí, lo normal, pero, o sea, sí he llegado a mentir, pero también trato como de reparar lo que hice. No solamente es como actúe mal y así que se queden las cosas, sino actúe mal y voy a tratar de que las cosas salgan de la mejor manera. Sí. Me empeño en mejorar su comportamiento. Sí. En mejorar, sí. En mejorar su comportamiento. So, la Biblia dice que todas las personas tienen una conciencia. ¿Lo entienden mejor? Sí, sí, sí. So, desde el principio de la Biblia. Adán y Eva, ¿sí? Como decir, ese pecado contra Dios y recibido una conciencia, cual es mal y cual es bueno. Y todas las personas tienen una conciencia. Sí. Y eso, cuando, por mí, en mi vida has dicen mentiras, ¿verdad? Pero cuando yo me, ¿cómo decir? Cuando I lied, yo conocí que este es mal, pero, pero, I did it anyway. ¿No? Sí, sí, sí. So, el problema en nuestra relación con Dios es, 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 conocemos cuál es mal y bueno y, y no afectó nuestro comportamiento. Uh-huh. Sabemos lo que está bien, sabemos lo que está mal, pero, tratamos de... Sí. So, todos las personas han cometido, es, es, como, todos las personas son como Adán y Eva, pero, you know, es, hay, hay reglas y, you know, la regla de Dios, you know, es, no dice mentiras, por ejemplo, y todos nosotros son mentirosos. Pero en algún momento todos hemos mentido, sí. So, so, si tú, um, piensa que, que nuestra relación con Dios no es basada en una religión, pero es, es basada en nuestra relación con Dios, la, la, el objeto de religión es, es mejorar o, ah, mejorar o arreglar nuestra relación con Dios, ¿ok? Pero es, you know, como pecadores, somos, you know, soy un pecador. Sí, sí, sí. So, como pecadores, ah, nuestra relación con Dios es, es, ah, la Biblia, la Biblia actual, actual, actualmente, dice que nosotros son enemigos de Dios porque nosotros son pecadores, ¿ok? Pero, yo pienso que todo el mundo también es pecador. Sí. No hay alguno que... Sí. Por mucho que, porque uno para ser totalmente bueno es porque sabe que hay cosas malas y ya pasó por algo malo. Sí. Entonces, se dio cuenta que estaba haciendo algo malo y se cambió y dijo, ya, ahora ya soy todo bueno. Sí. Pero para haber sido todo bueno, tuvo que haber pasado por algo, ¿sí? Entonces, la Biblia dice que, ah, 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 culpable de los pecados en el pasado. Y también no es posible arrepentir perfectamente. La Biblia dice que hay solo un camino al cielo, a una buena relación con Dios por siempre y esto no es por buenas acciones porque somos culpables de pecado. Y las buenas acciones son un expectivo. ¿Una experiencia? No, es una, ¿cómo se dice? Dios exige buenas acciones regardless. So, no es posible apagar por mis malas cosas con buenas cosas porque buenas cosas son expectación de Dios, ¿ok? So, porque muchas personas creen en un balance, con, you know, entre sus buenas acciones y malas. Malas acciones. So, es importante que, you know, hacer muchas buenas cosas para pagar por mis malas cosas, ¿sí? Pero la Biblia dice que no es posible porque mis buenas cosas son en expectación de Dios, ¿right? So, la Biblia dice que solamente hay un camino a Dios, hay alguna buena relación con Dios y es por fe en Jesucristo. So, como un católico, usted cree en Jesucristo, ¿sí? Sí, nosotros como católicos creemos en muchas cosas. Creemos en la Virgen de Guadalupe, creemos en Jesucristo, creemos en muchos, se le llaman santos en México, muchos santos, muchísimos. Pero los principales es como la Virgen María, la Virgen de Guadalupe y Jesucristo. En la Virgen de Guadalupe es María, la madre de Jesucristo, ¿sí? Sí. Ok. So, ella es, en sus creencias, es ella una... Ok, so Dios es el creador, ¿sí? Y nosotros son el creación. Ok. María, madre de Jesucristo, era una parte de la creador o el creación en sus creencias. Mmm...pienso yo que es como más hija del creador porque es como hija de Dios. Like a daughter of God? Sí, porque es como Dios, la Virgen de Guadalupe y después sale, después nace de Jesucristo. Sí. Que yo recuerdo. So, la Biblia dice que, so, hay, you know, Dios es en tres personas, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿sí? So, todos nosotros, todos ellos son el creador, parte del creador. Todos han existido por siempre, ¿ok? Todo el resto es como incluso yo, nosotros son la creación porque hay un tiempo en el pasado cuando no existe. Sí. Right? María también. María era una persona, you know, humana, como nosotros, humana, ¿hay qué se dice? Sí, sí, humana. Como nosotros. So, quien es más importante, María, el madre, el madre, ¿cómo se dice? El madre humano de Dios, o de Jesucristo, o Jesucristo, quien es el Dios de María, ¿sí? Sí. Y en la Biblia, y en su vida. Excuse me. Excuse us. Oh my God, is somebody watching somebody? Yeah, no, we're recording our conversation. Ok. Yeah. It's okay. So, it's como Dios tomó la forma de humano por un periodo de tiempo. Un periodo de tiempo. Ok. Y en ese periodo de tiempo, María era el madre humano de Jesucristo. Ok. Pero por siempre, ella era una humana como nosotros. Ok. So, y hay lugares en la Biblia donde María dice, hey, esto es mi, you know, es mi, how you say, Lord, mi Señor. Mi Señor. Escúchalo. You know, right? Listen to him. Right? So, so María dice que es importante obedecer Jesucristo, su hijo, you know, el Dios, you know. So, es importante poner su fe en Jesucristo porque Jesucristo sufrir en la cruz en nuestro lugar porque somos culpable de pecado y el juicio de Dios requiere una, how you say, consecuencia por pecado. Consecuencia por pecado. Ok. So, Dios ama nosotros pero Dios también ama juicio y su juicio requiere un sacrificio por pecado. So, nuestras opciones de nosotros es una, how do you say, eternity? En infierno, pecando por nuestros pecados o el eterno Dios Jesucristo sufriendo en la cruz en nuestro lugar. So, por esta razón es importante poner su fe, no en sus buenas acciones, pero en la acción de Jesucristo en la cruz. So, pero a mí es importante compartir un, how do you say, a friendly reminder, un recuerdo amable. Un recuerdo amable. Ajá, ajá. ¿Has oído de este mensaje? Poner su fe en Jesucristo. Pero es importante, you know, to remind people, you know. Oh, yeah. Recuerden hacerlo. Poner su fe en Jesucristo. So, fair enough? Could sound good? Yep. Sounds good. Okay. So, it's Alejandro. Okay. Mucho gusto. Mucho gusto.